Unidos contra el COVID-19 es la iniciativa promovida por medios independientes de Nicaragua que se unieron en cadena nacional para informar sobre la prevención del COVID-19 y apoyar a periodistas afectados por la pandemia. Es un esfuerzo en el que los medios de comunicación independientes, periodistas, hombres y mujeres de prensa, estamos sumando, diría, en una ocasión unique, que es en el que todos los medios independientes, televisión, radio, plataformas digitales, se están sumando hombro a hombro para unirnos y poder encontrar recursos y donantes y personas que nos puedan ayudar para poder a la vez, valga la redundancia, ayudar a nuestros periodistas que tienen enormes dificultades para encontrar tratamiento en una nación que básicamente tiene un caos, una crisis de salud inmensa y que nos golpea lamentablemente un manejo irresponsable del gobierno lamentablemente en esta situación que nos tiene rebasados hospitales, clínicas, médicos y enfermeras, además que han sido contaminados, algunos han fallecido en la batalla por tratar de apoyar a la población. Aníbal Toruño explicó que es impactante conocer la desesperación y angustia de algunos periodistas independientes que ahora están padeciendo los síntomas vinculados al COVID-19. Conocí a Gustavo, me tomó por sorpresa, sí sabía de su condición y realmente me impactó inmenso. Ver la dificultad y ver la desesperación y la angustia de otros colegas tratando de buscar ayuda, tratando de buscar oxígeno, tratando de buscar una cama, tratando de buscar un hospital sin poderle encontrar. Y me parece que es angustioso y había que avanzarnos, había que juntarnos en este esfuerzo único en el que la televisión, en que la radio, prensa, medios digitales se unen en un solo esfuerzo, el esfuerzo de poder buscar ayuda y apoyo, pero también de brindar y decir la verdad y dejar al desnudo la tragedia del pueblo nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12.